bienvenidos a Vivi Knows Best otra semanita más y estamos juntos y vamos a hablar hoy de la marca personal algunos de vosotros me habéis pedido que hables de cómo se construye una marca personal cómo mejorar la marca personal cosas de ese estilo y la verdad es que en un solo vídeo como estamos limitados de tiempo para no aburriros como morsas pues la verdad es que hoy voy a hablar un poquito de la marca personal y quizás hagamos marca personal 2 y hablemos también de marcas corporativas porque algunos de vosotros puede ser que tengáis un producto o un servicio maravilloso y queráis conectarlo también con vuestra marca personal y eso es importante lo primero que hay que entender es que la marca personal es algo que ha venido para quedarse y que no es una moda del momento porque en realidad siempre ha existido la marca personal y aunque en principio no lo llamáramos así sí que existe y la marca personal es algo que tenemos todos y que está siempre con nosotros y que evoluciona desde el momento en el que estás en esta tierra tienes una marca personal y veréis por qué esa marca personal es tan importante primero hace unos años digamos que en los 90 lo más importante era pensar qué titulaciones tenías y todo eso era un momento en nuestras vidas donde lo más importante era tu currículo luego lo más importante llegó luego la época de los masters me imagino que recordáis y que lo más importante era cuál era tu área de experiencia en qué eras experto y que no podías dar las cosas mejor y ahora lo importante es cómo lo haces que te hace diferente de los demás y que te hace único e irrepetible y eso en cierto modo es la marca personal pero yo entiendo que la marca personal no es algo que está afuera y que todo el mundo puede decir wow mira qué marca no para mí es mucho 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 más que eso la marca personal es realmente algo que viene de dentro afuera y que como tú realmente estás trabajando esto desde dentro lo que sale afuera y lo que aflora es algo maravilloso y esto atrae a personas pues que resuenan con tu mensaje con las cosas que tú quieres hacer con tus productos o la persona que eres es importante que entendamos que para qué es lo que necesitamos para tener una marca personal pues lo que tenemos que tener es un propósito y una visión es diferente también tener un propósito y una visión el propósito es porque me levanto por la mañana porque o sea puedes quedar durmiendo verdad y sin embargo algo tienes que haber ahí que te levante de la cama y eso es lo que llamamos el propósito y la visión es lo que quiero lograr es de big picture lo que se llama la la digamos la el campo de visión tu mapa de vida hacia dónde quieres irlo entonces la marca personal es importante que refleje eso porque porque debes estructurar tu marca personal de acuerdo con la persona que tú quieres ser y vas a estar andando hacia esa persona cada día que te levantas de la cama con ese propósito y eso yo creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta cuando empezamos a pensar nuestra marca personal cuando estamos pensando en el tema de la marca personal es también porque estamos pensando en reinventarnos y por eso se convierte en algo importante que es lo que hay que hacer también para construir una marca personal aparte de tener muy claro el propósito y la visión hay que dejar calladito al cenizo o ceniza que tenemos todos dentro que quiere decir con el cenizo pues es el pequeño bicho que está ahí diciéndote que tú no puedes que si desde luego que te has creído que no lo vas a hacer y este bichito que está ahí dentro bichita es tan peligroso y es importante que silenciemos eso todos tenemos al dicho dentro y todos tenemos esos miedos y esas creencias limitantes que nos permiten pero es importante que silenciemos eso no significa que se desaparezca y que no vaya a estar ahí el bicho convive con nosotros y lo que tenemos que hacer es que la convivencia sea lo más pacífica posible y decirle ahora lo que quiero hacer es esto y gracias porque me está recordando que si tengo que tener cuidado que sí que todo puede pasar pero en realidad esto es lo que quiero construir y tú te vas a apartar a un ladito y me vas a dejar hacerlo tranquilita tranquilito ok eso es lo que le decimos a este cenizo o ceniza de turno que vive dentro de nosotros y que es una voz que es fantástica que esté ahí porque también nos permite no hacer algunas calamidades con nuestras vidas con lo cual todo tiene su razón de ser y hay que entenderlo pero es importante silenciarlo como lo silencio lo silencio y cuando sé que está si no sé que está pues no voy a silenciarlo para eso necesito ser consciente de que está observar al cenizo escuchar el cenizo y ver qué cosas del cenizo tiene razón y qué cosas no y cuando yo empiezo a confiar en mí en esa voz que es más fuerte que es mi alma y que es lo que yo quiero hacer ahí cambian muchas cosas y el cenizo en realidad está en la mente no está en el alma vive en la mente y viene muy determinado por nuestras experiencias anteriores o bien por nuestras familias que nos han dicho en algún caso bueno pues no no vales para esto no puedes o tu entorno o tu sociedad no entonces este cenizo se alimenta sobre todo de estas cositas y la verdad es que es importante apartarlo y entrar realmente dentro de lo que quiere nuestra alma nuestro corazón que ahí vive y entender qué queremos hacer otra cosa importante es aprender a escuchar vamos a ver esto es importante tener de escuchar a nuestra potencia de audiencia cuando nosotros queremos crear una marca personal si yo tengo un producto o un servicio o quiero crear simplemente una influencia en el mundo o hacer algo importante lógicamente es para una audiencia para una serie de personas que se van a beneficiar realmente de la persona que soy o bien de lo que tengo que ofrecer o el producto que fabricó o que construyo o diseño así pues es importante que tengamos en cuenta las opiniones del público pero para escuchar pero no para creérnoslo todo así es contigo es dejar que esto nos condicione está claro que cuanto más tengas el interés de que esa marca personal crezca tendrás que tener una activa escucha y entender esto que va a ser como un mapa de ruta que te permitirá también tomar decisiones y las críticas no son siempre malas sino que en realidad tenemos que entenderlas como constructivas y muchas veces esto nos da lugar a hacer las cosas mejor así que bueno yo siempre intento escuchar también a la audiencia y por eso os pregunto de qué queréis que hable y me habéis dicho marca personal pues aquí estamos hablando de marca personal y es importante que en ocasiones también nos pongamos pues al servicio de las personas que están ahí pues apoyándonos y que comportan nuestra audiencia y eso es muy importante es también muy importante encontrar nuestra esencia si no encontramos la esencia de quienes somos se va a ver que hay algo que no es también chirría hemos vivido todos la época de los felibritis y cuántas veces ves una película verdad y de repente te encanta un actor o una actriz y luego los encuentras en la calle y dices pero no sabía que era tan pequeño madre mía o les ves sin maquillaje y quizás pegas dos saltos para atrás pero lo importante es que en realidad en este momento lo que tenemos que entender es que encontrar nuestra ausencia significa ser auténticos con nosotros mismos y que seamos un poco las personas que realmente estamos en las redes y que además todo se sabe porque si al final una persona parece muy simpática pero es una persona que parece un ogro que se ve que se cabrea por cualquier cosa y que te salta la jugular al minuto pues esto se sabe y hemos visto muchas celebridades que en cierto modo no se pueden encantar cómo trabajan y su trabajo es maravilloso pero que sus personalidades no son las que nosotros teníamos pensadas que eran entonces es importante buscar siempre la esencia de quienes somos buscar la esencia de quienes somos también nos ayuda a ser mejores personas y entender que estamos siempre en construcción estamos siempre en progreso y que estamos tratando siempre de hacer las cosas mejor de lo que las hacíamos antes y esto significa que también podemos perdonarnos a nosotros mismos porque buscando esa esencia puede ser que encontremos cosas que nos gusten tanto pero bueno está bien porque no hay nadie completamente perfecto y estamos todos en la escuela de la vida que de eso se trata y también hay que trabajar nuestra presencia y nuestra identidad digital no porque vivimos en un mundo tecnológico y la marca personal es importante que refleje también nuestra vida física lógicamente y que no haya tanta diferencia entre nuestro mundo digital y nuestro mundo físico pero ya que el mundo digital es el que ahora mismo nos está dando la oportunidad de conseguir trabajos de hacer cosas es importante que cuidemos nuestra imagen digital de tal manera que es importante que nuestras imágenes de fotografías sean buenas esto no significa que no sean naturales las fotos pueden ser naturales no tienes que coger todos los días un buen fotógrafo preocúpate de que la luz sea buena de que la calidad sea buena quizá tienes la maña de hacer unas fotos maravillosas o haces unos selfies estupendos y es fantástico pero creo que hay que cuidar los detalles y es importante que estos detalles estén y también el contenido tanto la fotografía como el contenido es importante tenerla en cuenta y que el contenido sea un contenido pues que este venga siempre del corazón y del amor y sobre todo que no sea atacante ni un y sea negativo porque si lo que tienes al mundo es negativo lo que volverá a ti es negativo así que tira el mundo cosas positivas que hay muchas que lanzar ahí y ya verás como el mundo lo que te da es muchas cosas positivas acuérdate de que si a la vida le da sonrisas la vida te sonríe de vuelta así que eso es todo por hoy en el tema de la marca personal porque no quiero aburriros demasiado hay más pero volveré a hablar más cosas en más detalle y cómo se va construyendo también paso a paso vale esto es todo por el hecho chau oh my god ves es que tengo tantas ganas de pensar en el siguiente vídeo que se me ha olvidado deciros que os quiero que os veo la semana que viene que no os olvidaros de dar likes si os gustan claro y que desde luego os suscribáis y compartáis chao